Ninguno de los clips que salen en este video son de mi propiedad Todos los créditos a sus respectivos autores Dicho esto, adentro intro Dicho esto, adentro intro Dicho esto, adentro intro Dicho esto, adentro intro Dicho esto Que rico sabe Dicho esto Dicho esto Puta que rico eh PUN ¡Pah! Despierta, dormilón. Tranquilo, novato. No hablo en serio. Además, ahora mismo lo mejor es ser de los fuertes y callados. Hola, permiso. Es que se me cayó mi champú y está muy caro y pues nada más vine a recogerlo, ¿ok? Pero oye, se ve que esta chica la hace falta un mantenimiento. ¡Hentai, yo veo eso! ¡Tu puta! ¿Estás un hombre? ¿Eh? ¿Estás un hombre? En el video de hoy os traigo una partidita de solo vs squad que sé que os encanta, yo solo contra equipos de 4 contra escuadrones, en la que la liamos un poquito parda la verdad, y además parece que lo hacemos medianamente tranquilo, pero es una partida bastante tensa. Rengoku, ¿te puedo preguntar algo? ¡Claro que sí! De casualidad, ¿no sabrás si este camión va pa'l centro? ¡No tengo idea! Ay, ya me perdí... ¡Bajan! 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 ¡Kakaroto! ¡Dime por qué no siento placer al masturbarme! ¡Bajan! 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 ¡Hasta nunca, putas!